Hola, soy Silvia Alba Preciado y trabajo con American Home Care por dos años y estoy muy contenta con los servicios que me han dado hasta ahorita con la señora que trabaja para mí y todo lo que yo necesito de la trabajadora es muy efectivo y ella me acompaña a mis citas con el doctor, a la marqueta a comprar mi comida, me acompaña a la iglesia, me acompaña a actividades que tengo, ella me acompaña dentro de mis horas de trabajo que yo tengo y es muy servicial, su nombre de ella es Matilde Pérez Sánchez y con la personal de la oficina de American Home Care estoy muy contenta, igual si algo necesito de ellos, salemos de acuerdo. Muchas gracias.